Música Estar en Expo Agro para la Secretaría de Agroindustria de la Nación significa mucho, porque es un espacio donde se expresa todo el potencial que tiene el campo La presencia estuvo básicamente concentrada en lo que tiene que ver la innovación y la tecnología Música Creemos que este espacio es fundamental para que se sigan conociendo la importancia que el campo tiene en la Argentina y acercarlo así a la gente y a los centros urbanos Música Música